Hola, soy Eugenia María Tiblica, estudiante del ciclo formativo del Grado Superior de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica, en los Salesianos Carabanchel, y a continuación voy a hablar sobre las distintas maneras de ahorro de electricidad, tanto en un hogar como en una empresa. Los primeros consejos que puedo facilitar después de una experiencia aproximada de tres años en el sector energético son los siguientes. Comparar los precios del kilovatio hora en las distintas comercializadoras. Como ya sabemos, desde 1997 comenzó la liberalización del mercado eléctrico, permitiendo el libre intercambio de energía eléctrica en un mercado sujeto a reglas competitivas. La aparición de nuevos agentes en el sector y la libre elección de suministrador por parte de los consumidores. Por tanto, hay total libertad de buscar la comercializadora que más nos convenga. Otro consejo sería bajar la potencia contratada si es posible. En la mayoría de los casos no se demanda el 100% de la potencia, por tanto, o bien podemos optar por una comercializadora que nos facture el 85% de la potencia contratada, esto en caso de las empresas, o bien llamar para hacer la tramitación de la bajada de potencia en caso de que sepamos a cuánto podríamos reducirla tras un previo estudio. Reducir consumo de manera eficiente utilizando bombillas de bajo consumo o bombillas LED. Te puedes ahorrar hasta un 70% respecto a las bombillas incandescentes. Instalar paneles solares. Hay tres razones claves para instalar paneles solares y son el ahorro económico, rechazo a las eléctricas y la conciencia con el medio ambiente. A continuación vamos a ver de qué manera podemos ahorrar en una vivienda. Vamos a observar la factura y como ya sabemos tenemos el término de potencia que es el gasto fijo que nos aparece todos los meses en nuestras facturas que se multiplican los kilovatios que tenemos contratados por el número de días por el precio de la potencia y en este caso nos aparece al año. Para poder pasarlo al día lo dividimos entre los 365 días que tiene el año y nos va a salir el precio al día que es 0,125586. Y por otro lado tenemos el término de energía o el consumo que nos aparece en los kilovatios que hemos gastado durante ese mes por su precio. Y en este caso esta comercializadora en concreto su precio es 0,140929. Y estos serían los precios de otra comercializadora. Tenemos el término de potencia y el término de energía. Por tanto aquí vamos a hacer una comparativa de precios donde podemos apreciar que tanto en el precio de la potencia como en el precio de la energía hemos encontrado una comercializadora que nos ofrezca los precios más baratos. Otra manera de poder ahorrar en una vivienda sería la tarifa con discriminación horaria. El consumo de electricidad se divide en dos periodos que se conocen como punta y valle, donde en cada uno de ellos varía el precio de la luz. Con esta modalidad se paga menos por la energía consumida en ciertas horas del día, principalmente en horario nocturno. La posibilidad de ahorrar en la factura de la luz con la discriminación horaria es alta, puesto que el consumidor puede adaptar sus hábitos de consumo para utilizar más la electricidad por la noche y de esta manera evitar las horas del día cuando el precio es más caro. Por eso es muy importante utilizar los electrodomésticos de mayor consumo durante las horas del periodo valle y de esta manera concertar el mayor consumo en las horas cuando más barata es la electricidad. A continuación os voy a hablar de cómo hacer una reducción de factura en una empresa. Por un lado tenemos el consumo de energía, tenemos tres precios distintos, ya que es una tarifa 3.0A que es para una empresa, el término de potencia que en este caso nos factura el 85% de la potencia contratada, ya que esta empresa en concreto tiene contratados 70,70,148 con 5 kilovatios contratados, pero como no llega a demandar el 100%, esta compañía en concreto solo le factura el 85%. Y por otro lado tenemos energía reactiva que podríamos compensar con una batería de condensadores. Este sería un anexo de precios de otra comercializadora distinta y a continuación vamos a hacer una comparativa de precios de la energía como podemos observar con nuestra compañía actual tenemos estos precios que van a ser mucho más caros que los precios que nos puede ofrecer otra comercializadora. Y a continuación os voy a mostrar de qué manera podemos hablar en cuanto a la potencia. Como os comentaba tenemos contratados 70,70,148 con 5 kilovatios contratados, pero en P1 podemos mirar el maxímetro y vemos que en el último año no ha demandado más de 60 kilovatios, por tanto podríamos hacer una reducción de 10 kilovatios y pagar 10 kilovatios en P1 todos los meses menos. En P2 podríamos hacer otra reducción a los 60 kilovatios o mantener los 70 ya que hemos visto que en algún mes ha tenido algún pico e igual ha tenido que pagar por el exceso de potencia. Y en cuanto al P3 podemos observar que no ha habido ningún mes que haya sobrepasado los los 126 kilovatios y podríamos hacer esta reducción. Y a continuación os voy a hablar sobre una empresa en concreto que ha hecho una implementación de paneles fotovoltaicos. Podemos observar los periodos de las facturas. Aquí no teníamos los paneles todavía instalados y aquí ya los teníamos instalados y este sería el coste que tuvimos que pagar por la energía cuando no teníamos los paneles instalados y aquí el coste cuando ya habíamos instalados que esto pasó en enero de 2019, por tanto podemos apreciar que el gasto ha ido bajando todos los meses. Y tenemos dos maneras de implementar paneles solares y uno es el autoconsumo aislado y en este caso estamos desconectados de la red eléctrica y no tenemos contrato con ninguna comercializadora. Esto significa que somos autosuficientes y tenemos suficiente con la energía que generamos y dependemos únicamente de nuestra generación. En este caso puede que nuestra generación no sea suficiente en algún momento y tengamos cortes puntuales pero esto dependerá también de la capacidad de nuestras baterías y por otro lado tenemos el autoconsumo conectado a la red cuando tenemos nuestra instalación de autoconsumo pero estamos conectados a la red de distribución y de esta forma podemos tener suministros cuando no disponemos de energía propia. Y esto ha sido todo, espero que os haya servido de ayuda y si tenéis alguna duda no dudéis en preguntármelo.